Cuando tus besos Sean agua y pan Y el hombre largo y pueda acariciar Cuando seamos solo ebullición Y de los ríos crezca una canción de amor Cuando por fin te pueda mirar Y una estampida quiera despertar Todo ese fuego que habita en mí En el silencio Volverte a decir Creo en elefantes con galera En tu cuerpo también en la primavera En ese libro que te hace dormir Y en esa magia al verte sonreír Creo en elefantes con galera En tu cuerpo también en la primavera En ese libro que te hace dormir Y en esa magia al verte sonreír Siento que soy el viento Si estoy con vos Cuando tus besos sean agua y pan Y el hombre largo y pueda acariciar Cuando seamos solo ebullición Ni de los ríos crezca una canción de amor Cuando por fin te pueda mirar Y una estampida quiera despertar Todo ese fuego Que habita en mí En el silencio Volverte a decir Creo en elefantes con galera En tu cuerpo también en la primavera En ese libro que te hace dormir Y en esa magia al verte sonreír Creo en elefantes con galera En tu cuerpo también en la primavera En ese libro que te hace dormir Y en esa magia al verte sonreír Siento que soy el viento Siento que soy el viento Si estoy con vos Y en ese libro que te hace dormir Y en esa magia al verte sonreír